Uff, que no me veo. A ver, buenas, 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 buenas. ¿Quién hay por ahí? Ay, muy buenas. Bueno, para que luego los que lo vean grabado, que no vean toda esta parafernalia. Este es el vídeo número uno del reto de los 30 días. ¿Vale? Cada, buenas, Conchi, Mónica, Patricia, Laura, Iván, Nuria. ¡Wow, voy todo de golpe aquí! Yo que decía, igual están comiendo todo el mundo y no lo ve. No sé si se corta mucho, porque a mí se me ve que se me corta mucho la retransmisión. Entonces, si se corta mucho, lo corto y me pongo desde el móvil. ¿Vale? Si veis que se corta o que se hago así a trozos, me lo decís. ¿Ok? Bueno, lo que decía al principio, tal como puse ayer, durante el mes de marzo, voy a hacer un reto de 30 días. 31, porque en marzo tiene 31 días. Pero bueno, reto de 30 días. El día 31 será un poco una valoración un poco de estos días. Prohibido hablar de comida. Yo he comido. Y voy a hacer el directo porque tengo, si no me va a entrar aquí una ñoña, que me voy a querer ir a dormir la siesta y no es posible. Buenas, bueno, a todos los que habéis entrado, que hay un montón. Lo he dicho, voy a dejar de saludar porque si no, no avanzo en decir, pero daros por saludados a todos. Muy buenas tardes a todo, a todos. Lo he dicho, durante el mes de marzo, cada día voy a conectarme en directo. Unas veces lo haré desde aquí, desde mi perfil personal, otras veces lo haré desde la página del instituto, otras veces lo haré desde el canal de YouTube, ¿vale? Porque no quiero hacerlo siempre fijo en un mismo sitio, también los horarios van a ir variando unas veces. Este, por ejemplo, lo quería haber hecho a primera hora de la mañana, pero el tiempo se me ha comido. Porque además, con la nevada de ayer, estaba el suelo de mi casa, he hecho un cristo. Así que hoy ha sido un poco por la mañana de zafarrancho de todo lo que pasó ayer. Y con la humedad que hace hoy, no se seca ni queriendo, vamos. Buenos Aires, muy bien. Hello, no me. Entonces, durante estos 30 días voy a dar una perla relacionada con el tema del comportamiento del perro, ¿ok? Si tenéis alguna propuesta de algún tema que queréis que se toque, yo en principio tengo un listado. Me he hecho un listado por los 30 días. Aunque el listado que tengo he llegado al día 18, al día 19 todavía no tengo ideas. Pero bueno, ya entiendo que con el paso de los días se me irán ocurriendo cosas para ir comentando temas, más que nada. Esto incluye también que los fines de semana también voy a estar aquí dando el coñazo. O sea, serán los 30 días seguidos. Es un poco forzarme también a lo que se llama salir de la zona de confort y obligarte a hacer algo todos los días para crear un nuevo hábito. ¿Vale? Esto va bien para cuando vas yendo hacia la pereza, salirte de ahí y volver a reactivarte otra vez. Si no, malamente. Si no, se puede caer en la rutina y en la de esto que no me mola mucho. Entonces, hoy he querido, o quiero tocar el tema de la importancia de la calma en los perros. ¿Por qué he elegido este tema primero? Porque creo que dentro de muchas otras cosas que son importantes, una de esas cosas que son muy importantes para que tengamos un perro equilibrado, una de esas, entre otras, es que el perro sepa estar sin hacer nada. Que es casi que es una de las cosas que más cuesta tanto para el perro como para la persona. Hoy, escuchando la radio por la mañana, que me levanto con la radio, estaban hablando del tema de viajar solo o de ir al cine solo o lo que sea, ¿no? Y del problema que para algunas personas les es el hecho de quedarse a solas con uno mismo y escucharse a uno mismo. Entonces, igual que a las personas nos cuesta, a algunas personas, yo al vivir sola estoy acostumbrada a vivir conmigo misma. Pero sí que el hecho de no solamente estar en un lugar a solas, sino estar en silencio. Cuando estás en silencio, te estás escuchando a ti misma o a ti mismo. Y esto hay muchas personas que no lo soportan, porque entonces se dan de bruces contra la realidad de lo que son. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un factor importante a la hora de trabajar la calma con nuestro perro. Porque no hay nada también más gratificante que estar simplemente con tu perro a solas, sin hacer absolutamente nada, simplemente estando y sin mandarle nada, sin ordenarle nada, sin hablarle nada, nada. O sea, tiene que ser un momento de relax entre los dos y que ni el perro tenga ansiedad por querer hacer cosas cuando está contigo. En plan, venga, como está conmigo mi dueña ahora, hablo como si fuera un poco el pensamiento del perro. Venga, venga, como está esta hora aquí conmigo, venga, tírame la pelota o tírame de este o te vengo a buscar un juguete o ráscame aquí. No, 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 hay perros que están muy nerviosos en ese sentido y tienen el condicionante de tu figura con actividad, ¿vale? O tu figura con juego, tu figura con el paseo o lo que sea. Y para mí es importante que también te vean a ti como un referente de calma, para que el animal también encuentre la estabilidad en la propia casa y en el propio cuerpo de él y en la propia mente de él. Hay perros que van sobrepasados por completo, hay perros que no saben estar sin hacer nada, es lo típico de que... Y aparte me lo encuentro mucho, ¿eh? De personas que van por la calle paseando con su perro, se paran a hablar con una persona y el perro a los dos minutos ya está histérico perdido. Entonces me dicen, me empieza a morder la correa o se pone a ladrar o se pone a llorar, súper ansioso, porque se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir? Porque es un perro que no sabe no hacer nada, ¿ok? Entonces, por eso digo que es una parte muy, muy importante a la hora de trabajar con vuestros perros. Para los perros y para vosotros, insisto, ¿eh? Yo no sé si habéis probado, si los que estáis aquí, habéis probado simplemente estar con ellos sin decir nada, sin hablar nada y sin ningún tipo de ruido, ni siquiera música, totalmente en silencio. Así que, decidme si podéis, quienes de vosotros... ¡Uy! Que esto no había hecho scroll. ¿Quiénes de vosotros practicáis la calma o practicáis el no hacer nada con vuestro perro? En cualquier circunstancia, ¿eh? Puede ser en la calle que os paráis a sentaros en un banco o tal y hacer nada, simplemente a observar el ambiente o en casa de forma tranquila. Nuria, a mí es que no me dejan quedarme conmigo misma. Con lo que me gusta la soledad. Bueno, seguro que puedes entrar, Nuria, en algún momento que puedas encontrarte a solas. Roselín, buenas. Paloma, Estor, Estefanía. Bueno, Noemí, el borde coli con todo lo enérgico que es, cuando me voy a la habitación sola y me siento en el suelo, se echa conmigo tranquilamente. Muy bien, Noemí, porque esto significa, fíjate, el borde coli es un perro que necesita una alta estimulación, tanto a nivel mental como a nivel física, ¿ok? Pero la base de un borde coli, la base de todo perro, ¿no? Pero también, sobre todo, del borde coli equilibrado es el hecho de que tenga actividad, cuando tiene que tener la actividad, y es un torbellino, y es un wow, es un portento, pero luego en casa tiene que saber encontrar la calma. Entonces, a veces se confunde, por ejemplo, los perros de trabajo, perros de trabajo como el borde coli, el malinois, el pastor alemán de trabajo, el doberman, o perros más de trabajo, a veces dicen, no, es que un perro de trabajo no lo puedes tener en casa. Claro que lo puedes tener en casa, siempre y cuando, siempre y cuando haya satisfecho todas las necesidades del perro, insisto, mentales y físicas, en función del trabajo que tenga que hacer el perro. Si tú tienes un perro de trabajo y que trabajas con él cada día, luego en casa va a tener una alfombra, porque su mente va a estar en paz. En cambio, si tú tienes un perro de trabajo o un perro activo, y te limitas a hacer dos vueltas a la manzana durante el día, luego en casa va a seguir siendo un torbellino de ansiedad, de estrés, de actividad, porque necesita seguir liberando esa energía que tiene y que no ha sido liberada, porque nos hemos simplemente permitido el lujo de decir, no, no, lo saco tres veces al día, una vuelta a la manzana, o estoy media horita y tal, aunque sea un paseo de una hora, pero un paseo de una hora, según qué perros, no es suficiente. Necesitan trabajo mental, ¿vale? Así que, genial, no hay nada más satisfactorio que tener un perro enérgico en la calle y una alfombra en casa. Eso significa que el trabajo que estás haciendo con ese perro es muy bueno. Iván, completamente de acuerdo, qué raro. Sí, muy raro. En la mayoría de ocasiones somos su fuente de excitación. Totalmente de acuerdo, para variar. Totalmente. Hemos estado, yo creo que hemos pasado de la etapa de... A ver, creo que hemos pasado por varias etapas. La etapa de simplemente el perro de adiestramiento, de puno y quipán. Y luego hemos pasado del perro de no hacer nada. O sea, si tengo un perro de compañía y que esté en casa y no hacer nada, salgo a la calle a, lo que te digo, dar dos vueltas a la manzana y arreando. Y ahora hemos llegado a un nivel en que parece que estamos obligados a hacer actividades por todos lados. Que es agility, que si no, disdok, que si no sé qué, que si olfato, que si puno, que si pan, que si... Entonces estamos con, que si habilidades, que si... Entonces estamos, creo que sobreestimulando a los perros en actividades. Y entonces al final el animal, te digo, es verte y ¡guau, venga, que viene la fiesta! No, tiene que haber momentos para todo. Momentos para el trabajo y momentos sobre todo para la calma. Y te diría más, tiene que haber más tiempo en la calma que en el trabajo. Si el trabajo está bien hecho, el trabajo no va a ser, el trabajo que tú le des al perro o que tú hagas con el perro, no va a ser ocho horas, ni siquiera van a ser seis, ni siquiera van a ser cuatro. Bueno, en el Border Collie hay en el Marinoa, es otra historia. Pero, y ni siquiera. Si el trabajo está bien hecho, bien estructurado, bien formulado, con un objetivo X, con un plan de entrenamiento X, luego en casa vas a tener una alfombra. Aunque sea un Malinoa, aunque sea un Border Collie, o aunque sea otro perro enérgico. Pues tienes que hacer un muy buen trabajo fuera. Nuria, mira, algo bueno tendría que tener Adelito. Me encanta el nombre Adelito, parece de telenovela. Se le da estupendamente bien no hacer nada, a veces parece hasta un poco baguete. Bueno, pero tiene su... A ver, una cosa es que el perro ya sea de energía baja, de por sí, y sea un perro que le guste estar muchas horas durmiendo. Y otra muy distinta es lo que hablaba justo hace un momento con lo de Noemí. Otra cosa muy diferente es que tengas un perro activo, que tengas un perro de unas altas necesidades, pero que trabajes para saciarlas y que luego en casa tu perro sea una alfombra. Significa ese perro es muy activo, pero luego su energía libera fuera en un trabajo estructurado. Y distingue muy bien dónde es la calma y dónde es el trabajo. Que esto es otra de las cosas que personalmente hago mucho hincapié en las visitas presenciales. Además, siempre se da la... El factor común de todas es cuando voy a una visita de un perro pequeño, llámese perro pequeño, bichón maltés, schnauzer pequeño, etc. En que, sobre todo tipo maltés, perros tipo así, maltés, yorsay y chihuahuas, se tiene siempre la manía de jugar a la pelotita dentro de casa. Porque aparte es que estoy harta de escucharlo de... No, le tiro la pelota cuatro veces en el pasillo y ya está cansado. No, está cansado físicamente, pero mente está sobre excitada por completo. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo, si tú quieres calma en casa, no te pongas a jugar en casa. ¿Sabes? Y yo no soy muy maniática en el sentido de casa es calma y la calle o el jardín o lo que sea, es pues trabajo, juego, diversión, etc. Es donde le permito al perro subir de vueltas para trabajar X o para jugar X y luego bajárselas. Y luego una vez entró en casa, el perro ya tiene que dejar de existir, entre comillas, y tiene que ser una alfombra, tiene que encontrar la calma, tiene que ser capaz de estar en el sillón sin dormir, en el sillón o en su cama, sin necesidad de tener que dormir, ¿vale? Pero estar viéndote a ti o mientras te observa, etc. O mientras observa al gato, o mientras lo que sea, pero sin sobre excitarse, sin estar pidiendo constantemente juego, sin que te traiga constantemente el juguete. ¿Sabes? Porque si no significa que mentalmente el perro no está tranquilo. ¿No en mí depende del estado tuyo? Depende del estado tuyo. Sí, totalmente. Aida, yo no. Pues Aida, inténtalo. Ponte... ¡Oh, qué gallita me acaba de salir! Intenta ponértelo como un reto personal de trabajar la calma con tu perro. Y trabájalo durante unos días y luego nos dices. Iván, yo obvio que... Obvio, ya que vivo como Heidi en la montaña solo. Sí, como yo. Conchi, yo en casa sí lo practico. En la calle es muy difícil. Bueno, en la calle sería el siguiente paso, porque si en casa no puedes estar tranquilo, evidentemente no le vas a pedir tranquilidad en la calle. Pero en el momento en que has trabajado la calma en casa, puedes pasar esa calma a la calle. Evidentemente, si el perro es reactivo o es el primer momento del paseo, evidentemente el perro va a estar con un subidón tremendo. Entonces, cuando salimos a la calle con él o cuando nos vamos a pasear, lo primero siempre es saciar sus necesidades fisiológicas, saciar sus necesidades físicas a nivel de ejercicio y mentales y de juego y de interacción con otros perros. Y cuando ya se haya descargado de todo ese exceso de energía, entonces nos podemos poner a trabajar la calma en la calle. Evidentemente no te pongas a trabajar la calma en la calle recién salida de casa, porque el perro es una olla express en ese momento. Entonces le va a costar mucho retenerlo, retenerse. Alejandra, yo lo hago desde México, desde México. Ay, es tempranito ahora por la mañana. Aida, en la calle ya me gustaría, pero es reactivo, así que... Y en casa siempre con la tele. Pues intenta trabajar la calma, Aida. Porque la calma que trabajes en casa le va a ir muy bien luego y te va a ir muy bien luego para trabajar la reactividad del perro en la calle. Porque la base es la calma. Y si no hay equilibrio mental, difícilmente vamos a poder trabajar con él. Vi, yo a Jack le encanta sentarse en una banca del parque y ver a todos. Tipo abuelo total. Le falta la petanca. Hugo, pues yo salí a la calle y lo practico justo cuando... Cuando te... Algo que a mi perro le causa miedo. Pues yo le salí a la calle y lo practico justo cuando te... No sé, aquí pone Tego, no sé lo que es. O supongo que será cuando te ve o cuando ve. Algo que a mi perro le causa miedo. No termino de entender la frase, Hugo. Araceli, sí, ellas sí saben no hacer nada. A la verdad no le cuesta nada. La mix de Podenco ha tenido que aprender. Claro, el Podenco es un polvorilla. Y entonces a los perros polvorillas les cuesta más. Pero les cuesta más por lo mismo que hemos estado hablando hasta el momento. Les cuesta más porque necesitan mucha actividad. Pero tú una vez haces esa actividad, el perro es capaz de contar la calma en casa. Noemi, exacto, tal cual lo dices. Genial. Sisu, con mi boxe sin problemas. Adapta bien a mis momentos de calma en casa. Fuera le cuesta más. Lo vamos trabajando. Sí, no cal que nos obsesionemos con esto. Pero lo más importante, para mí lo más importante es la calma en casa. ¿Ok? A ver, la silla. Para mí lo más importante es la calma en casa. Porque, sinceramente, no hay cosa que me moleste más que estar en una casa y que el perro esté histérico perdido. Es, digo, no sé cómo pueden vivir así. O sea, yo entro en una casa con el perro histérico, tengo que hacer un trabajo extra. Yo pa... Lo que pasa es que en el momento, lo bueno que tiene es que en el momento en que empiezas a cambiar la forma en que te comunicas con tu perro y en vez de pasarle excitación, le pasas calma, el perro empieza a bajar. Entonces, muchas veces se ve el cambio muy rápido del perro excitado y siendo una polvorilla y tal. Y a los cinco minutos, el perro ver que es una alfombra. Y muchas veces los dueños, ¡guau! Nunca ha estado así. Pero es porque en ese momento estás transmitiéndole calma. Sin querer, estás transmitiendo calma. Que a veces hay una cosa muy curiosa que hago en las visitas. Bueno, muy curiosa. Que me hace mucha gracia porque luego se lo digo a la persona, pero al principio no se lo digo. Y es a la hora de trabajar algunos ejercicios con el perro, que quiero que haga el perro por sí solo, lo que hago es entretener a la persona, hablándole, ¿vale? Evidentemente de cosas del perro, pero intentando... Mientras yo voy hablando con la persona, voy fijándome en la reacción del perro, ¿no? Y entonces voy hablando, y voy hablando, voy hablando, voy explicando, bla, bla, bla. Y de repente, le digo, fíjate. Y entonces el perro ha cambiado completamente de actitud. Y el perro está en un estado en el que la persona no lo había visto nunca. En un caso reciente que estoy trabajando de un maltés, que es un polvorilla por completo. La última vez que lo hice, me hizo mucha gracia porque luego cuando ella se dio cuenta de eso, realmente, guau, dijo, guau, y le moló. Y digo, pues esto es lo que a partir de hoy es lo que tienes que trabajar con el perro, ¿no? Pero para mí es muy importante que la persona vea el cambio en el perro. Yo te digo que no cuesta tanto, el perro no cuesta tanto en cambiar, lo que cuesta tanto es que cambiemos, lo que cuesta más es que cambiemos nosotros. Que cambiemos nuestra energía, que cambiemos nuestros pensamientos, que cambiemos nuestro estado de ánimo. Esto es lo que más cuesta, mucho más que cambie el perro. El perro va a cambiar por añadiduría. No quiere decir que no trabajemos con el perro después. Pero la primera fase, el bajar de revoluciones, como digo yo, es más un trabajo nuestro que del perro. Esa bajada es una consecuencia de tu energía. Y esto lo he comprobado mil veces en mil casos. Y a partir de ahí, una vez el perro tiene, como digo yo, las revoluciones más bajas, entonces nos podemos comunicar con el perro para explicarle y para hacer los ejercicios que queremos hacer para que él lo entienda. Pero con una mente excitada tú no puedes interactuar. Es imposible que puedas interactuar. ¿Ok? Entonces primero es importante bajar. Y después de bajar, conversamos. ¿Vale? A ver. Que esto se me ha ido para arriba. ¡Ay! No me digas que no puedo subirlo. A ver, Facebook. A ver. ¡Ay! Mari Carmen, en casa sí, en la calle no tanto, Draco había un banco y ahí va a tumbarse. Le falta la bolsa de pipas. Uy, sí, yo tuve un seter y le teníamos que sacar mucho. El seter también es un perro muy activo. Pero no quiere decir que luego en casa pueda ser un perro tranquilo. Araceli, como los niños llenos de... Ahí está. Es que estamos... Pero es también por nosotros. O sea, el ser humano de por sí y sobre todo en la sociedad actual, cuesta mucho mantener la mente en calma. Cuesta mucho mantenernos sin hacer nada. Entonces siempre estamos buscando cosas que hacer. Y los niños, nosotros, tal, venga, pum, pam, pam. Y si voy a estar un rato sin hacer nada o voy a andar de aquí a allí, me voy a poner los cafos para escuchar música. Porque no podemos estar en silencio. A mí me cuesta muchísimo a veces... Yo peco a veces de... Cuando voy a hacer algo que no tenga que ser delante del ordenador, me peco en buscar algo para ponerme. Lo que pasa es que muchas veces me pongo, pues, o podcast de marketing online o conferencias o tal, para que mientras voy barriendo, fregando, limpiando, lo que sea, voy escuchando, voy aprendiendo cosas, ¿no? Pero a veces sí que... O igual que por la noche. Yo por la noche tendía, y a veces tiendo igual, a dormirme con la radio. Y poco a poco estoy quitándome eso y durmiéndome y levantándome en silencio, aunque luego ponga la radio. Porque ese silencio es muy importante. Lo que pasa es que nos incomoda. Pero para el perro es vital ese silencio. Sandra, la mía en casa es un perro manta, pero en la calle es reaccionarle con todo. Bueno, pues, tenés que ver, Sandra, por qué reacciona a todo, que cuál es el factor que influye en esa reactividad, con esas reacciones que dices que tiene tu perro. Ana, tengo dos perros que entreno, un pitbull y un marinoa. No sabes lo que sufro para decirles a los dueños que el paseo no es solo correr 15 kilómetros, sino paseos con calma, sentarse y disfrutar de su compañía. En todo lugar encontrarles un espacio de calma. Y siempre me dicen que para qué. Si lo que necesitan es cargar energía. Necesitan descargar energía, evidentemente, pero necesitan también calma. Necesitan liberar energía y necesitan estabilidad mental. No puede ser que el perro esté en constante sobreexitación. Por eso me gusta mucho diferenciar las cosas y decir, momento, este momento para el paseo, este momento para el trabajo, pero estructurado, comenzamos, trabajamos, terminamos y luego el perro es perro. Encontrar momentos de calma, momentos de silencio, pasear por la montaña en calma y en silencio, que eso es algo que muchas veces no se consigue y muchas veces a la gente le cuesta. Que es ir a la montaña en calma. Me río porque me estoy acordando de un episodio de hace dos años que fui a Navarra con mi familia y con los perros, fuimos una semanita en julio y allí los montes son espectacularmente hermosos y una belleza. Y me acuerdo que estábamos haciendo una ruta en el parque del señorío de Vértiz y estábamos ahí los perros sueltos y todos caminando. Y entonces iba yo y mi hermana y mi cuñado detrás y mis sobrinos. Bueno, pues mi cuñado y mi hermana y mis sobrinos, unos cotorras, todo el rato hablando. Y me tuve que ir a paso muy ligero un rato y digo, voy a irme más para allá porque de verdad necesito silencio. Digo, necesito escuchar, escuchar la nada, escuchar el sonido de los árboles, de los pájaros, escuchar el silencio. Y me tuve que ir varios metros, bastantes metros más para adelante hasta que los dejé de escuchar y poder disfrutar del ambiente de la montaña porque hay muchas personas que nos cuesta mantenernos calladitos y disfrutar del silencio. Y ahora me estoy acordando de eso porque mi cuñado era de lo que decía, igual lo que comentaba Laura. Pero ¿para qué quieres escuchar el silencio? No sé qué, no sé qué. Y se metía conmigo, ¿no? Y no saben, cuesta, ¿eh? Yo he tenido que entrenarme y no lo consigo siempre de esto, de estar en silencio. No en silencio yo de no hablar, en silencio de que no haya silencio, de no ponerme música de fondo, no ponerme la radio, no ponerme yo que sé lo que sea, o la tele, no, tele no porque no tengo. Pero, ¿sabes? No ponerme ruido de fondo, sino el silencio y escuchar el ruido de tu mente porque en tu mente hay mucho ruido. Y es importante escuchar qué ruido absurdo y necesario tenemos en la mente. Pues esto es exactamente igual con los perros. En los perros, si tú te fijas, ellos están en grupo y van en silencio. Salvo momentos muy puntuales que puedan jugar y hacen un poco de ruido o que se ladren unos a otros o lo que sea. Si tú te fijas, los paseos entre ellos van en silencio. Van en silencio. De hecho, voy tanto en silencio en la montaña que cuando a veces grabo un vídeo, los videoconsejos los suelo grabar en la montaña. Y entonces de repente vamos en silencio, papá, y me pongo el vídeo y me pongo, ¡hola! Y al momento que hago hola, los perros se me giran corriendo y me dicen, ¿por qué me dice hola esta? Y se me quedan mirando y hablando del móvil y un poco como me miran como que estoy loca. Porque no están acostumbrados a que hable durante el paseo. Mari Carmen, con el impuesto Draco, es cruce de gran la luz y pastoral en Manny. Siempre me decían, verás tú qué activo que va a ser. Sin embargo, lo más vago que he visto en casa ni en la calle es activo. Porque no es que la raza predisponga, que evidentemente sí. Es que igualmente en una misma camada de una raza te vas a encontrar hermanos muy activos y hermanos más bajos de energía. Y luego también depende de los padres. Es lo mismo que por ejemplo de labradores, hay labradores de belleza, que le dicen de belleza, que tienen una energía más baja o la cría que se hace de perros para terapia o perros para la once, que ya se seleccionan perros de muy baja energía para que los hijos, los cachorros que se hagan de ahí, se hagan también con una baja energía. Y en cambio es todo lo contrario para perros de trabajo, que lo que se busca son perros muy activos, con una gran capacidad de aprendizaje y con una gran inteligencia en ese sentido. Entonces, no es solamente la raza, sino la línea que tenga y evidentemente qué tipo de energía tienen también los padres y entre ellos también los hermanos. Ay, con vuestro permiso, voy a un poco de agua. Marta, Wanda La Podenka en casa perfecta, problemas en la calle, perros, coches. Pues eso es lo que tienes que trabajar, Marta. Tienes que, una vez has trabajado la calma, me he mordido la lengua. Una vez que has trabajado la calma en casa, tienes que intentar llevarte esa calma. Y más que la calma en el perro, tienes que llevarte la calma tuya a la calle. Porque es fácil salir a la calle por parte del humano y enseguida ponernos nerviosos, ponernos tensos, ponernos muy alertas. Y tenemos que ver muy bien, como tenemos un perro reactivo, de esto hablo mucho en el curso, cuando tenemos un perro reactivo, tenemos que ver muy bien nuestra energía y nuestra... ¿Cómo estamos, digamos, no? ¿Qué estamos proyectando en el perro? Noe, hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Hugo, ups, no me he entendido. No me entendió. No, es que no sé qué pasa. No sé si es que escribes con el móvil, Hugo, pero te comen las palabras y no te entiendo. Sally, saludos de Puerto Rico. Gracias por todo lo que comparte. Gracias a ti, Sally, porque está por aquí Puerto Rico. Conch, y me si tengo calma, que están los dos durmiendo. Hasta las seis no tengo perro. Genial, genial, genial. Pa, muy buenas. Hugo, si en casa es tranquilo, no sufro con él, jugamos y terminamos el juego, y tranquilo, echado. Sí, puedes tener un juego estructurado en casa. Lo que pasa es que como normalmente nos vamos a los extremos, es muy difícil ver juegos estructurados. Nuevamente los juegos que suelo ver a nivel particular son juegos muy excitables, con ninguna finalidad y sin ningún final. Entonces, para la persona hay un final, pero para el perro no, y se queda con mil revoluciones en la cabeza. Carmen, mi chihuahua después de comer se vuelve loca. Solo quiere jugar, pero coge sus juguetes y se va arriba a jugar. Luego se harta baja y se queda tranquila. Milagros, mi perro cruzado de Braco, cruza, cruce de Braco, puede ir a sus seis años y con su rutina de paseos y juego de olfato estar en calma en casa y también en calle, pero como su único perro, a veces me deja pensando si se aburre o necesitaría jugar más. No, ¿ves? Esto es otra de las creencias que creemos que muchas veces se tiene, que es que si está durmiendo 16 horas es que está deprimido. No, de hecho un perro adulto, un perro adulto duerme alrededor de las 16, o debería de dormir alrededor de 16 horas, 16 horas al día, ¿vale? Ahora mismo yo no sé si lo escucháis, pero está pegando unos ronquidos, capitán, que lo flipas. Están los dos sobando a pierna suelta en el sofá y cuando están en casa, cuando están dentro de casa, están los dos en el sofá roncando y luego cuando salen a la calle, pues salen y se activan. Pero no por el hecho de que esté en casa, y que esté tumbado tres horas, significa que el perro esté aburrido. Evidentemente, si está así 24 horas al día, entonces tienes un problema. Pero si es las horas que estás en casa y el perro tiene que estar tranquilo, no hay absolutamente ningún problema. Esa es la creencia que está llevando, o que lleva a muchas personas, a sobreestimular al perro. Porque parece que si no lo ve activo, es como que el perro se aburre. Y es una creencia muy errónea, que lo único que se consigue es que el perro se vuelva un poco neurótico frente a las cosas. Bueno, chicos y chicas, Conchi, desde que viniste he aprendido a tener más calma con Nagot y a él se le nota. Es que no hay nada como la calma. Es lo primero que siempre trabajo con la gente, pero con todos. O sea, no hay casa que visite que no haya que trabajar primero la calma. Porque las personas que estáis en la academia, que habéis visto el curso de lenguaje canino, la elección de la comunicación canina, humana-perro, habéis visto que el sistema de comunicación del humano y del perro a veces es totalmente contrario. Entonces, tendemos a comunicarnos en forma de humano, porque somos humanos, pero tenemos que tener en cuenta que el receptor de esa comunicación no es un humano, sino que es un perro. Con lo cual tenemos que hacer el esfuerzo de comunicarnos nosotros como sabemos o como creemos, o más bien sabemos cuando lo sepamos, que es la mejor manera de que es de que este otro ser, el perro, nos entiende. Y el perro nos va a entender si nos comunicamos en una manera que ellos nos puedan entender. Por eso es tanto hablar, tanto tal, tanto cual, al final el perro le sobreexcita. Y en cambio, cuando te pasas a comunicar con la energía, pero con una energía calmada, el cambio que se produce en el perro es automático. Insisto, no quiere decir que esto sea el final del trabajo, es el comienzo, ¿vale? Para que el perro te escuche, tiene que haber calma primero. Después, nos comunicamos con él. Gabriela, hola, Dios, me escucho más de Moni. Pues Gabriela, te vas a aburrir de mí, porque te esperan 30 días seguidos de dando yo aquí por saco en los directos. O sea que, que tienes 30 días para aburrirte de mí. Alejandra, si nosotros nos vamos a mantenernos en calma, en calma, bonita energía, le transmitimos al perro. Es que ahí está el tema y yo a veces digo, porque fijaos, muchas de las veces en las visitas que hago, la gran mayoría, pero aparte es un factor en común que os podría decir que el 99% de los casos, que es que la persona es muy nerviosa. Entonces, cuando voy yo con el rollo de la calma, las personas como que me odian un poco, ¿no? Porque les cuesta, les cuesta. Entonces, al final siempre me dicen, me hace mucha gracia otro día esa del malte, que dice, no, no, dice, si está claro que dice que tiene mucho más faena conmigo que con el perro, porque me tenía que centrar mucho en ella porque era muy nerviosa. Y entonces, claro, la manera de comunicarse con el perro era muy nerviosa y el perro reaccionaba a ese nerviosismo estando más alterado. El momento en que ella cambiaba la actitud, el perro cambiaba su manera. Y lo bueno es que son cosas que lo ves y que la persona lo ve. No es algo que yo te dedica por aquí y se la lleve el viento, no. Es algo que a mí me gusta que las personas lo vean en directo y que vean el cambio real en el perro. Ahora, luego hay que mantenerlo, evidentemente. Si no mantienes eso, lo que has hecho en un día o en dos se te va a ir muy rápido por el retrete. ¿Vale? O sea, que es, muchas veces es, muchas veces no, siempre. Todo lo que tienes que cambiar para solucionar o para trabajar un problema de comportamiento en el perro lo tienes que mantener siempre. 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 No es algo que digas, no, durante un mes tengo que trabajar así. No. El cambio en la manera de comunicación con tu perro es algo que tienes que cambiarlo para toda la vida del perro. Porque el perro no deja de ser perro nunca. El perro es perro hasta que se muere. Entonces, hasta ese día tú tienes que comunicarse con el perro en la manera en la que él te entienda y en la manera en la que haya una buena armonía y sintonía entre los dos. Y para eso, digo, el pilar fundamental de la comunicación, de una buena comunicación entre tu perro y tú es la calma. ¿Vale? El silencio es bueno. Yo me estoy acostumbrando a él. No es fácil, ¿eh? No es fácil acostumbrarse. Sobre todo por el ruido mental que tenemos en la cabeza. Los perros es muy fácil que se acostumben a la calma y al silencio porque en su cabeza no hay tanto ruido mental. No se comen la olla tanto como nosotros. Gabriela, ¿cómo opinas de que los niños de pola están empezando a usar el collar? Me lo contaron ayer. El collar me supongo que será un collar de impulsos. Gabriela, pues ya te puedes imaginar lo que lo que opino y más con una perra con muchos, con tanto miedo y con tanto pánico. Vamos, la van a destrozar. Víctor, Mónica, qué sorpresa llegar a trabajar y verte aquí. Me alegro de ser tu sobremesa. Salma, del curso de Mali, del curso de Valencia. Qué mono. Desde que va a detección de sustancias otra perra. Por el barrio aún le cuesta pero cuando la sacas de ahí es una pasada, casi una perra normal. Es que es una maravilla. Supongo que, Víctor, te has apuntado al taller de Chimo es que con un Mali tienes que trabajar sí o sí la nariz. Es que es parte imprescindible. En el momento es lo que hablábamos. En el momento que tú le das un trabajo mental al perro, el perro ya tiene esa parte saciada, esa parte de la calma mental saciada ya no se sobresita tanto. Tienes que seguir trabajando. Pero poco a poco irás encontrando el equilibrio emocional que a Salma le hacía falta, que es trabajo. Un Malinois no puede estar sin trabajar. Un Malinois sin trabajo es un perro con problemas seguro, pero seguro al 100% de los casos. Un Malinois que trabaja un buen trabajo de olfato, un buen trabajo estructurado, bien hecho, con una estructura, con una metodología y con un paso a paso que es apuntándote a algún taller o algún club que te diga, que te enseñen cómo hacerlo o con unas pautas muy precisas que se te puedan dar, hacerlo así, 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 el perro cambia, no es lo mismo que el perro se ponga a buscar como loco a su libre albedrío que se excita más a que haya un juego estructurado. Así que me alegro un montón, Víctor, de que Salma esté dándole a la nariz y estés viendo y estés viendo el cambio. A ver, el próximo curso, Víctor, por eso, es el de la nariz. Marta, el silencio es maravilloso, es maravilloso para algunos, para algunos, para algunos. Es maravilloso, debería ser para todos, lo que pasa es que lo que hablábamos antes, para el ritmo de la sociedad que lleva hoy, de tanto ruido, tanta cosa, cuesta mucho encontrar esa calma. Gabriela, bueno, ayúdame a entender, por favor, lo conducta, de pastoreo de los border, estoy confundida hasta qué punto debo dejarlos que actúen pastoreando los perros con energía alta. No, a ver, una cosa es que el perro sea de pastoreo y otra cosa es que permitas que el perro pastorea a los perros. Son dos cosas diferentes, el perro tiene que pastorear donde tiene que pastorear, no tiene que pastorear a los perros. en ese momento hay que bajaros un poquito el nivel. Vale, pero bueno, ahora por aquí sería muy complicado decirte porque estaría una hora. Digamos que lo que no tienes que dejar es que se vayan de vuelta y el comportamiento del pastoreo en un border coll es completamente normal, pero, según qué contexto, no se puede permitir. Por eso es importante saciar la parte del pastoreo en el caso de que tenga un instinto muy alto de pastoreo, hay que saciarlo por otro lado para que no encuentre la necesidad de usarlo en el contexto diario. ¿Vale? O sea, no es cuestión de parar el comportamiento y ya está. No, es cuestión de desviar ese comportamiento hacia otro contexto porque ese comportamiento es instintivo y los instintos no se frenan, no se, no se, nos anulan, entonces tienes que redirigir ese instinto hacia otro lado, hacia otro trabajo para que no encuentre la necesidad en el día a día de la relación con los otros perros. Siempre va a tener ese punto, ¿vale? Pero el tema es la intensidad. Chicos y chicas, nos vamos a ir ya porque yo no sé el tiempo que llevo aquí, pero llevo cascando un buen rato y en principio los directos son para hacer un directo de 10 minutitos, 15 minutitos, no, 40 minutos, uh, lo voy a dejar ya, no puedo hacer 40 minutos cada día. Puede ser que con un cambio en su vida se vea más intranquilo, sí, los cambios de rutina les afectan muchísimo. Antes vivía con otro perro, ahora se quedó solo, no toma con más... Sí, sí que es perfectamente normal, ¿vale? Perfectamente muy normal. Los cambios de rutina y en el caso de que conviva siempre, haya convivido siempre con un perro o incluso con un gato, haya una relación muy estrecha y de repente ese animal no esté, también pasan por una fase como de duelo que no haya muerto el otro, que no lo sé, pero aunque simplemente se haya ido es como un duelo entre comillas que tiene que pasar porque no está en casa, ¿vale? Entonces es como que le has cambiado la rutina por completo y tiene que hacerse la rutina, interactúa más con él, juega un poquito más, haz que desconecte un poquito de la soledad que le da el no tener a otro perro, cambiar un poco el chip, ¿vale? Conchi, gracias por aclarar lo del dormir y tumbado en casa, pensé que estaban deprimidos, no, 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 no. Un perro feliz no es un perro sobre excitado, un perro feliz es un perro tranquilo que tiene sus momentos de juego, sus momentos de trabajo, sus momentos de salir a la calle, sus momentos de tal y luego tiene sus largos momentos de calma, que son muy largos, te digo, un perro adulto tiene que dormir unas 16 horas, un cachorro entre 18 y 20, o sea, es que son muchas horas las que duermen ellos, mucho más que nosotros, evidentemente en trozos más pequeños, no duermen de golpe, dormirán 8 horas por la noche y luego un par de horas a media mañana, luego un par de horas de siesta, luego otra hora suelta por aquí, media hora suelta por allá y tal y el conjunto de todo esto harán las 16, 18 horas que necesitan y que deberían dormir, ¿vale? Chicos y chicas, si hay alguna cosa pendiente por aquí ya la contestaré porque te digo, estos directos no son para hacer un directo de una hora, no es la intención de hacer directos como en el grupo, sino este, digo, y a partir de mañana tengo que ponerme el freno porque te digo, son directos de como mucho 15, 20 minutos, ¿vale? De pequeñas perlas de trabajar esto, así que las personas que quieran que se conteste en directo que estén desde el principio porque a los 20 minutitos cortaré y ya para el día siguiente, si no puedo estar aquí horas y horas y horas que yo por hablar, tela, pero luego, para que luego que se vea el replay y tal tanto tiempo también es muy complicado, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en este primer directo del reto de los 30 días, tenemos 30 días para ir hablando, así que tenemos 30 días para que me preguntéis si me pilláis por ahí por el directo, si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros porque, como digo, algunos vídeos los haré directamente en YouTube y ahí es más difícil si no tienes, si no estás suscrito, es difícil que te enteres a no ser que estés en la plataforma directamente, pero si no, si no estás suscrito no te vas a enterar de que empiece un directo, ¿vale? Porque no es la plataforma habitual de estar, no es una red social en sí misma. Ok, bueno, chicos y chicas, que tengáis muy buena tarde de este jueves con mucha humedad y todos los que estéis sufriendo el huracán, ay, el huracán, por Dios, bueno, el temporal de Enma, mucho, muchísimo, muchísimo cuidadito. ¿Ok? Nos vemos mañana en el siguiente directo, por la mañana, por la tarde, por la noche, no lo sé, depende de la agenda. Hasta luego, chao, chao.